Uno de los resultados que arroja la primera fase de los diálogos por la equidad y justicia social es el incremento de la base impositiva para el cobro del impuesto a la herencia que pasó de 35.400 a 169.920 dólares por persona. Esto ratifica lo que dijimos siempre, estas leyes en ningún sentido tenían el propósito de afectar a pobres sectores populares. Pongamos un ejemplo, si una familia está conformada por tres integrantes y heredan una vivienda que tiene un valor de 400.000 dólares, cada uno recibiría 134.000, valor que estaría por debajo de la base, entonces ninguno pagaría impuesto a la herencia. Casa de 420.000 dólares, papá, mamá, tres hijos, no paga nada. Para que los tres integrantes de la familia que utilizamos como ejemplo paguen el impuesto, cada uno debería recibir más de 670.000 dólares, es decir, el valor de la casa superaría los 500.000 dólares. Si hoy un heredero recibiría un bien, por ejemplo una casa, en 170.000 dólares, no pagaría nada por este impuesto. Recuerde que el valor de todo patrimonio heredado debe dividirse para el número de integrantes de una familia. Solo si esa cifra individual supera los 170.000 dólares, podría pagar el impuesto. Cristian Hidalgo, TC Televisión.